¿Usted qué hará con el dinero de Navidad? Oh, gastarlo. ¿Y usted? Yo. Eh, regalos. Fiesta y fiesta, ¿verdad? Bueno, yo sacaré la mitad aparte para invertirlo en un certificado de depósito. Pensando en ahorrar para una maestría que quiero hacer el año que viene. Y lo mejor es que lo puedo abrir hasta digital. ¿Y dónde ahorro? En APAP. ¿Dónde más? Se le nota que es una ganadora. Y ahora más porque llegó el cero de oro. Son 120 ganadores que podrán ganar uno de los 10 apartamentos y muchos premios más. Participa, porque el que ahorra siempre gana. Busca consejos de cómo ahorrar en el Gran Manual del Ahorro.